Vamos en un caza-tai, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora qué? Calma. No saben que robamos estos tais. Mantengámonos en formación y busquemos una entrada. Camuflarse y no disparar, ¿entendido? Vale. Tenemos que mantener la formación. Dio, conéctate al ordenador del tais. Busca una entrada al destructor estelar. ¿Cómo está ese hangar? Lleno de tropas. Nos atacarán en cuanto pongamos un pie dentro. Sigue buscando. La primera orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado. Si ya han destruido la república. Mirada por la resistencia. ¿Cómo ayudamos? Abordamos el destructor de Hask. Robamos información útil para la resistencia y nos vamos. Claro. Calma. Vamos a posible zona de aterrizaje. No vamos a poder. No tenemos hueco. Delta 6. El comandante ordenó a vuestra unidad quedarse en bardos. Informad. Somos Delta 6. ¿Qué decimos? Creo que descubrirán nuestra tapadera. Gracias, compañero. Pues dispara. Quizá los pillemos desprevenidos. Alerta. Tais renegados avanzan hacia el castigo. Derribadlos. Vienen a por nosotros. Tío. Busca una entrada. Ponte creativo si hace falta. Desriba. Derrib. Va a llevar tiempo. Nos vamos a derribar esos Tais. Se le quieren hacer. Sigue buscando. Sigue disparando. Eso estáis. Todavía nada. Venga, Dio. Tú puedes. Dio tiene algo cerca de los motores. A la parte trasera de la nave. ¿Y un disipador de calor junto al motor? Lo destruimos y entramos por aquí. ¡A la parte trasera del Destructor Estelar! Entra en el Destructor. Moriremos todos. ¿Y ese ruido? El hiperprecursor. Nada, que rápido, ¿no? Van a saltar. Tres. No. Ayúdame. Lista. ¡Rick! ¿Sigues vivo? Sí. Venga. Debe de haber un terminal informático por aquí. Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo. Yo iré por mi cuenta, entonces. Hay que acceder a los registros de la nave. Datos, comunicaciones, lo que encontremos. ¿Qué clase de información buscamos? ¿Algo ahora mismo? Lo que pueda ayudar a la resistencia. ¿Qué troza eso? Bueno, que eso le exigirá, ¿eh? ¿Cómo pagarle? Ya vamos con una pistola blanca. Esta no me suena de nada. Porque si no se... Ni se entera, tío. Descarga en esa punta. ¡Qué guay pistola automática, tío! Sí, señora. Lo siento. Ya tenemos el de 11. Parece que pesa. Creo que un arma pesada vendrá bien. Y eso tiene la... Estos. Si pasa para allá... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¡Tiene nuestra punta! ¡Oh oh! ¡Tiene nuestra punta! ¡Ah! ¡Ah! Esto es lo que me voy a dar a la ligera de mal. ¿Derecha o izquierda? Está claro que por la derecha. Neutralizalo, por favor. Otra vez esto. Creo que lo hemos encontrado. No hay nada aquí. Tu turno. Mirad todo esto. ¿Veis algo? El Proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Dinata, el sistema Otomuk. La Primera Orden secuestra a niños y los obliga a convertirse en soldados de asalto. La de efectivos que tendrán. No quiero ni imaginarlo. Buscad un manifiesto. Esas son... ...suficientes para conquistar toda la galaxia. Alto ahí. ¿Qué es eso? Un acuerazado de la Primera Orden. Eso ya suena mal. Así es. He oído las historias de la General Organa. Rumores sobre todo, pero... Sí, son aterradores. Tenemos que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Llévémoselos a Leia y a la Resistencia. Antes de ir a ninguna parte, esta nave debe salir del hiperespacio. Yo tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Ya no estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces... ...tu plan es... Vamos a borrar este destructor del hiperespacio. Creo que ya entiendo por qué Shripp se pone tan nervioso cuando estáis juntos. ¡Señad la puerta! Asegura la sala. ¡En enemigo pesado! Despejado. Vale, carga los detonadores. Tu plan empieza a tener mucho sentido. Coge todo lo que puedas llevar. Voy a hacer un cambio... ...de las habilidades. Y le voy a poner... ...la guardia... ...y el detonador térmico. ¿Qué pasa esto? ¿Qué tal? ¿Activarse? Vale. El primer alijero... ...y las armas son iguales. ¡Escanea ahora! Rompe esto. ¡Más soldados de asalto! ¡Cocaba con ellos! ¡Cocaba con ellos! Marjandro, ya le ha asuntado lanzallamas. Más allá de él. ¡Socaba con ellos! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Otrava! Despejado He oído a dos oficiales que decían que la resistencia había encontrado la base de la primera orden Van a atacar ya Buenas noticias, Rift, casi hemos acabado, prepárate Nos vemos pronto Faith, si colocamos detonadores en ese generador, la nave pasará de la velocidad de la luz a detenerse en un segundo Parece peligroso Vamos allá Coloquemos los detonadores en el generador Yo los coloco Tú cúbreme Atención, vienen más Controsos detectados en el área del detonador colocado Unidades disponibles a la vista inmediatamente Realiza un escaneo, droide ¡Va uno! ¡Eh, hay más arriba! ¡Eh, todo controlado! ¡Si no, no me encargo! ¡Si no, no me encargo! ¡Oh! ¡Qué rivera! ¡Qué rivera! ¡Sí, todos los USD, armados y listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más soldados de asalto! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Cuidado! ¿Preparando los detonadores? ¡Sí, casi hemos acabado! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, pero aviso! ¡Vamos a ir muy apretados! ¡Si vuela, seré feliz! ¡Hasta luego! Solo queda el generador de reserva Estará tras una puerta de seguridad ¡Yo la hago! ¡Ale! ¡Los iniciosos han accedido al ordenador central! Parece que vamos a tener más compañía ¿Tío, y tú os podéis ocupar? ¡Por supuesto! ¡Más soldados de asalto! ¡Ya no los veo! ¡Me han dado! ¡Viviré! ¡Ale, caemos! ¡No! ¡Me disparan! ¡Siento parado! ¡Escané! ¡Oye! ¡Dame un segundo! ¡Desarado! ¡Casi he terminado! ¡Pero hay un sistema de doble cierre! ¡Au! ¡Estoy bien! ¡Más tiempo! ¡Estoy con el segundo terminal! ¡Refuerzos enemigos! ¡Haz un escane! ¡No! 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 ¡Para la espada! ¡Ahí está! ¡Ya no lo claro! ¡Una ayudita! ¡No! ¡No! ¡Tengo problemas! Se atacan por todos lados ¿Tú? Son más listos que... De lo que yo pensaba ¡No! 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 ¡Necesito ayuda aquí! ¡Nos he venido en el lugar! ¡Nos he venido en el lugar! ¡Analyzer! ¡Todo un minuto! ¡Un segundo! ¡No quería más la dirección! ¡Vamos a aturdirlos! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Atrás! Escáner, por favor. Escáner, por favor. Los refuerzos a otra parte Venga Colocamos las últimas cargas Y vamos a la base de la resistencia Accenturosos en el área de comunicaciones Todas las defensas a la zona Gracias, generador de reserva No están aquí Dejad el hiperpropulsor Buscad en otra parte Ojo que es una vuelta que da buena Se me ha quedado pillado aquí Nada Se me ha quedado pillado otra vez con muñequitos A ver Todas las puestas a los barragones de Estrigón Intrusos detectados Despejado ¿Quieres hacer los honores y colocar la última carga? Claro Luego encontramos a Enlid y salimos de aquí Intrusos perdidos Buscad en la armería Faye Suéctame Luz Esa es la Iden que recuerdo Audaz Impredecible Usa tu arma Vamos, úsala Faye No pasa nada La maternidad te ha hecho débil Hazlo Gracias ¿Estás bien? Sí Todo bien ¿Y tú? Mejor que nunca Acabemos esto Ahora detengamos esta lápiz Accida T base Itmbra ¡Actua Deja Seguinte Deja Toda Deja Eso Lo 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 Mira, mamá. Lo logramos. Mamá, ¿qué te pasa? No, no, no. No ha podido. Es imposible. Vale, mamá. Necesitas ayuda. Vamos, vamos, vamos. Para. Déjalo. Es demasiado tarde. Escucha. Tienes que llevar a Dio con la resistencia. ¿Lo entiendes? No. ¿De qué estás hablando? Todo saldrá bien. No de eso nada. Te necesito. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo. Me da más miedo fracasar que morir. Pero confío en ti. Escucha. Escucha. Luchamos para que otros vivan. Y si morimos, que sea por la misma razón. ¿Lo entiendes? Sí. Te quiero. Te quiero, mamá. Ojalá puedas ver lo que yo he visto. Bueno, pues, este es el final de la diversión. Habrá que ver si me tienen más... ...cosía de la campana. Con otro personaje. O en este caso, la hija. Ya veremos. ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? ¿Es por qué nos vamos? Solo estoy yo, Esri. Ella se ha ido. Está bien. No fue en vano. Con ella, nada lo irá. Llama a la resistencia. Diles que esto no ha hecho más que empezar. La primera orden está de camino. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza es la razón por la que ganaremos. DECAR, base de la resistencia. Sector despejado, base. Sin rastro de la primera orden. Esperanza. Contacto negativo. Aquí es Riff Sugaf. Código de autorización 7-3-Tau. Aliados solicitando permiso para aterrizar. No disparéis, por favor. Solicitud de aterrizaje denegada. Pero si he dicho, por favor. Espere instrucciones. Todo irá bien. Solo tenemos que explicarle lo que pasa a... ...la general Organa. Esri, recibí tu mensaje. Eso significa que tú debes de ser Cey. Siento muchísimo lo de tu madre. Era una... ...mujer complicada, pero... ...la galaxia era un lugar mucho mejor con ella. Gracias, señora. Es usted muy amable. Le hemos traído algo, general. Los planos del acorazado de la primera orden... ...se los estoy transmitiendo. Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis. Estoy lista para unirme a la lucha, general. Te creo, pero... ...la resistencia está evacuando. La primera orden viene a por nosotros. En vez de luchar contra ellos, ahora tengo una misión urgente para ti. Tenemos aliados en el borde exterior. Necesito que un equipo vaya a buscarlos. Sé que estáis cansados y que ya habéis luchado y perdido demasiado. Pero necesito que sigáis. ¿Podéis hacerlo? Cuente con nosotros, general. Buena suerte, escuadrón infernal. Pues eso será seguramente la siguiente campaña que metan, ¿no? Ya veremos... ...si meten algo más. O si lo que se van para un... ...están con la tensión. Así que vamos a hacer un reciente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.